Hoy es el día de los pueblos originarios y también el solsticio de invierno y eso no es algo al azar. Para diferentes culturas el solsticio de invierno marca el inicio de un nuevo ciclo y la razón está en el sol. No sé si lo han notado, pero aparte del frío, las sombras producidas por el sol en este periodo son mucho más largas. Si bien el movimiento aparente del sol en el cielo, sí, aparente, porque como la tierra rota sobre su propio eje de oeste a este, vemos al sol moverse en el cielo de este a oeste. Como decíamos, el movimiento aparente del sol en el cielo parece ser siempre el mismo, de este a oeste. Pero si nos fijamos bien, como lo han hecho muchas culturas, esto cambia día a día. ¿Lo habías notado? En el verano el sol está muy alto en el cielo, produciendo sombras cortas. A medida que pasan los días y meses, el sol progresivamente aparece más abajo hasta llegar al día de hoy, en el cual alcanza su menor altura en el cielo al mediodía solar. Pero ¿sabes algo? El sol se va a mantener en ese lugar por cerca de 3 a 4 días. ¿No me crees? Te invito a hacer un sencillo experimento. Toma un elemento vertical, lo que tengas, una pala, un palo de escoba enterrado en el suelo, y lo que debes hacer es, a la misma hora, medir el largo de la sombra producida por el sol. Siempre a la misma hora. Y notarás como, recién el 24 de junio, habrá un cambio en el largo de la sombra. Este hecho marca un cambio de ciclo, porque a partir de ahora comenzarán los días de mayor luz. Sí, este día marca el comienzo de los días más largos y las noches más cortas, marcando con esto los meses de mejor clima, los periodos de preparación de la Tierra y también los de siembra. Si el clima te lo permite, sal este día y celebra al sol. Es el comienzo de un nuevo ciclo. ¡Feliz solsticio de invierno!